Hola, les saluda Jorge Fernando Martínez Gabourel, soy el subjefe del Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales. Otro tema que es importante discutir con los registradores civiles y técnicos registrales es en relación al orden jerárquico que deben observar. El orden jerárquico en el registro nacional de las personas para los registradores civiles, los compañeros dependen de la jefatura del Departamento de Registro Civil, de modo que todas las disposiciones que demanen en relación a los procesos de trabajo que realizan pueden venir a través de circunstancias técnicas de registro nacional de las personas y en forma jerárquica inmediata de parte de la jefatura del Departamento de Registro Civil. Es importante aclarar que los oficiales civiles, departamentales y seccionales no ejercen ninguna jerarquía sobre los compañeros registradores civiles. Es bueno aclarar, aunque ya es totalmente desactualizado el tema, tampoco nuestros compañeros registradores civiles y técnicos registrales tienen ninguna dependencia jerárquica de las alcaldías municipales. En el pasado, hasta 1983, todos los encargados del registro civil dependían de los alcaldes municipales. A veces ha quedado aquella idea de que ejercen en alguna medida alguna jerarquía, de modo que recuerden compañeros, la mayoría lo sabe, tiene el debido conocimiento, la jerarquía en cuanto a los procesos de trabajo, depende del Departamento de Registro Civil.